Y hola que tal parceros, espero, espero lo estén pasando super bien En el día de hoy les vengo a enseñar a como cambiar la ubicación de tu dispositivo móvil iPhone Sin necesidad de usar un VPN ni cosas raras Con este método vamos a poder nosotros enviar ubicación en tiempo real a través de Whatsapp Con nuestra ubicación totalmente cambiada Podemos poner cualquier país y cualquier calle al cual nosotros queremos estar Y de paso si te gusta Pokémon GO Más adelante te voy a enseñar unos truquitos que vas a poder hacer con esta aplicación Así que empezamos Vale muchachos ya para empezar les voy a enseñar dos métodos de instalación Una va a ser desde nuestro celular, no vamos a necesitar de ninguna computadora Y el segundo método va a ser con la computadora Les recuerdo que la descarga es completamente gratuita Y los enlaces los van a conseguir aquí abajo en la descripción También en mi sitio web tengo un tutorial más o menos de qué significa esta aplicación Cómo funciona, así que les voy a enseñar a descargarla desde ahí Para esto nos vamos a ir a nuestro navegador favorito Y vamos a poner nuestro navegador Neyfreomar Tal y como se llama este canal en el buscador Entramos a mi sitio web oficial Y en la parte de búsquedas Vamos a poner la palabra o el nombre AnyGo Tal y como lo estoy escribiendo Y le vamos a dar en ir en nuestro teclado Los va a enviar a la búsqueda dentro de mi sitio web Y vamos a buscar justamente este título Y aquí como tal van a descubrir Pues qué significa, para qué sirve esta aplicación Y en la parte de abajo van a conseguir un enlace de descarga Al cual los va a enviar al sitio oficial de AnyGo Ahí van a poder conseguir más especificaciones Para qué sirve y ofertas de la aplicación Pero a nosotros lo que nos importa es darle donde dice Free Download Una vez leemos ahí nos va a enviar a un botón donde dice descargas Y en la parte de abajo nos dice las instrucciones que nosotros debemos seguir Para poder instalarla Que ya se las iré enseñando a continuación Así que no se preocupen Nosotros le vamos a dar en el botón de descargar Y en nuestro teléfono nos va a salir un aviso Que si queremos instalar Por eso le vamos a dar en donde dice instalar Y listo, se va a cerrar la ventanita Nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a salir hasta el menú de inicio Y si ustedes se fijan al final de las aplicaciones que tenemos descargadas Nos va a aparecer que se está instalando una Una vez instalada ya nos aparece el logotipo de AnyGo Tan solo le vamos a dar un clic en ella Y si ustedes se fijan nos sale un aviso que dice que necesitamos opciones de desarrollador Así que para eso tan solo nos vamos a ir nosotros a ajustes de nuestro iPhone Buscamos nosotros la sección que diga general Y en la parte de abajo algo donde dice VPNs o administración de dispositivos Nos vamos a conseguir con este nombre Entramos y aquí nos aparece el logotipo y el nombre de AnyGo En la parte de arriba nos aparece para nosotros poder darle en confiar Le vamos a dar un clic allí Y listo, ya nos sale luego eliminar app Ya tendríamos nosotros esto completamente instalado Y ya tenemos la aplicación completamente verificada Y ya con esto nosotros ya podríamos abrir la aplicación Como pueden ver ya nos deja acceder Y nos va a pedir un par de permisos Nosotros vamos a darle que permitir Y ya con eso nosotros podemos usar la aplicación Y a continuación les voy a enseñar a como funciona Y si a ustedes no les funciona a como instalarlo de otra manera En este caso para nosotros poder cambiar nuestra ubicación Tan solo nos vamos a ir en el buscador de arriba Y vamos a poner la ciudad o el país donde nosotros queramos Yo en este caso voy a poner Nueva York Una vez le damos ahí Ponemos en el buscador Y ya nos envía a algún lado Al cual nosotros podemos darle un clic Y darle donde dice teletransportarse Si a ustedes les salta un aviso tal Y como a mi en pantalla Y no les hace el teletransporte Significa que necesitamos actualizar esta aplicación O directamente no nos va a funcionar esta versión Para esto le vamos a dar donde dice actualizar a la versión oficial Se nos va a abrir un sitio web en nuestro navegador Y tan solo nosotros vamos a darle donde dice download now Se nos va a abrir una nueva pestaña Al cual nos dice que debemos descargar la aplicación de Testfly En la App Store Tan solo le vamos a dar un clic ahí Se nos abre la tienda Le vamos a dar en obtener Y vamos a empezar con la descarga de esta aplicación Una vez descargada e instalada Vamos a ir a la segunda opción En donde dice start testing Le vamos a dar un clic Y se nos va a abrir la pestaña de Testfly Le vamos a dar nosotros que permitir Y luego continuar Aquí nos pide que aceptemos los términos y condiciones Y ya con esto ya estaríamos listos Si la aplicación aún no nos aparece Nos vamos a ir para atrás Y vamos a volver a darle un clic Vamos a darle que permitir Y ahora sí ya nos dejaría descargar la aplicación de AnyGo Ya una vez descargada e instalada Nos sale la opción de abrir Le vamos a dar directamente abrir desde ahí Vamos a darle nosotros que permitir Si nos pide la ubicación Vamos a darle que siguiente Y vamos a darle en comenzar prueba Y listo Ya con esto tendríamos la aplicación completamente instalada Ahora lo único que nos queda es probar la aplicación A ver si nos funciona Yo en este caso voy a hacer exactamente lo mismo Voy a poner el navegador Nueva York Elegimos cualquier lado al cual nosotros queremos hacer el teletransporte Le vamos a dar teletransportar Y si nuevamente nos sale un aviso que falta un componente Vamos a necesitar un paso extra Esto no es necesario que lo hagamos en todos los teléfonos Y si nuestro teléfono no sale Y solo necesitamos hacer una sola vez de por vida Ya luego no lo vamos a volver a necesitar de hacer Pero para esto sí o sí vamos a necesitar una computadora Para esto yo también les dejaré el enlace de AnyGo para PC Se los voy a dejar aquí en la descripción Para que ustedes puedan descargarlo desde su computadora Y hacer este método Estando en nuestra computadora Lo que vamos a hacer es descargar la siguiente aplicación Justamente esta que están viendo ustedes en pantalla Que tan solo le vamos a dar un clic aquí para descargarlo para Windows Y en la parte de arriba se nos va a empezar una descarga Nosotros con doble clic lo vamos a poder ejecutar Damos permiso de administración Y continuamos con la instalación Ya una vez instalada la aplicación Nos dice que empezar ahora nosotros abrimos la aplicación Y ya con estos sencillos pasos ya tendríamos la aplicación instalada Tan solo le vamos a dar que comenzar Y vamos a elegir para que necesitamos pues añadir los complementos En este caso lo necesitamos para iOS Le vamos a dar un clic en iOS Y aquí nos va a empezar a aparecer Que dispositivos tenemos conectado a la red Que iPhone tenemos conectado a la computadora Y si no nos aparece nuestro iPhone Pues simplemente lo vamos a tener que conectar a la computadora Por medio de cable USB Y una vez conectada tan solo le vamos a dar en confiar en nuestro teléfono Y nos va a pedir que pongamos el pin de seguridad No se preocupen que esto ya es una seguridad extra Que le vamos a poner al teléfono Una vez puesto esto Como ustedes se fijan en nuestra pantalla de la computadora Ya nos detecta lo que va a ser el dispositivo Que en este caso es iPhone Michelle Y nos sale que está conectándose por medio de USB Nosotros vamos a marcarla Y vamos a ver donde dice próximo Como pueden ver Nos salta un aviso Que necesitamos tener el modo desarrollador En el dispositivo móvil activado Si a usted le salta ese aviso Significa que no detectó este modo Y para eso lo que tenemos que hacer nosotros Como nos dice en la guía Nos vamos a ir a nuestros ajustes Vamos a irnos a privacidad y seguridad Y en la parte de abajo de esta sección Vamos a conseguir el que dice modo desarrollador Les va a aparecer si está activado Si está activado En este caso está desactivado Entro y le doy chulear para activar Y le damos donde dice reiniciar Nuestro teléfono se empieza a reiniciar Eso si el teléfono no se va a formatear No le va a pasar nada en lo absoluto Esto tampoco quita limitaciones en nuestro teléfono Ni tampoco descarga más rápido el teléfono Ni nada por ese estilo Y una vez el teléfono haciendo el proceso de apagado Y encendido reiniciando Cuando lo desbloqueamos Nos va a aparecer un aviso Que si queremos encender el modo desarrollador Le vamos a dar donde dice encender Nos va a pedir nuestro código de seguridad Lo vamos a poner Y listo Ya con esto tendremos nosotros El modo desarrollador completamente activado Y ahora lo que nos queda Es volver a intentar El proceso que estamos necesitando hacer Desde la computadora Para esto nos vamos a ir a la computadora Nuevamente a la aplicación Y vamos a volver a marcar Nuestro dispositivo móvil En este caso el mío iPhone Michelle Le doy en próximo Y se va a empezar así la instalación De lo que van a ser los complementos Esto puede tardar un poquito muchachos Va a empezar a instalar unos controladores Ya les digo que no son virus No le robarán información Ni nada por ese estilo El teléfono no se va a formatear No le va a pasar nada en absoluto Si les pide que el teléfono lo desconecte Lo vuelvan a conectar Vuelve y lo hacen En este caso en la parte de abajo Dice el proceso Las indicaciones que nosotros tenemos que hacer Y tan son los que hacer paciente Y seguir las instrucciones Que nos diga la aplicación Ya cuando los complementos Se terminen de instalar Ya directamente nos va a pasar Como el mapa Al visor del mapa En nuestra computadora Y nuestro celular Ya nunca va a volver a necesitar De la computadora Para hacer este paso Así que ahora si Vamos a continuar con el teléfono Ya estando en nuestro teléfono Si teníamos la aplicación abierta La vamos a cerrar Y volver a abrir Y como pueden observar Nuevamente nos sale Pues el minimapa Y nuestra ubicación normal Lo que vamos a hacer Es exactamente lo mismo Nos vamos a ir para el buscador Y vamos a poner la ciudad O el país al cual nosotros queremos ir En este caso yo en Nueva York Y ya estando dentro Vamos a marcar el pin Donde nosotros queramos ir Le vamos a dar que teletransportar Y nos va a pedir que Pues activemos el VPN de la aplicación Vamos a darle que permitir Y si usted les pide Otro permiso extra De VPN De que permitir O en ajustes Ustedes tan solo sigan Las instrucciones de la aplicación Aquí tan solo nos queda esperar Un poquito a que diga Que se está cambiando la ubicación Y cuando ya se cambie Nos dice que fue cambiada correctamente Y si ustedes se fijan Ya estamos posicionados allá Vamos a abrir Google Maps Y si ustedes se fijan Estamos justamente parados En Nueva York En la misma calle Que nosotros le pusimos En la aplicación Ya con eso nosotros Podemos hacer lo que queramos Con la aplicación Como si queremos mandar La ubicación de a alguien En tiempo real Donde nosotros estamos Incluso como si estamos caminando Ya que la aplicación Tiene una función Al cual nosotros Podemos empezar a caminar De un punto A A un punto B O directamente movernos Como nosotros queramos También tenemos la opción Del joystick Para nosotros Poder movernos A través de la calle Libremente Y como les digo Y como les digo Se puede enviar Nos va a marcar Nos va a marcar Las calles Al cual nosotros estamos Y la función Más atractiva Es la que les dije De caminar De un punto Al otro Sin necesidad De salir De nuestras casas Vamos nosotros Poder jugar Este juego Poder capturar Pokémones Sin que también Nos baneen La cuenta Ya que para eso Instalamos todos Esos beneficios Todos los componentes Para que funcione Correctamente Como pueden ver Ustedes Yo estuve intentando Cazar un par de Pokémon Y los caza Otras aplicaciones Lo que haría Es que nunca se puede Cazar el Pokémon Nunca lo puedes atrapar Yo en este caso Atrapé un par de Pokémones Y los tengo ya En mi cuenta Como pueden ver La cuenta sigue subiendo Nivel Y todo completamente Si ustedes se fijan La aplicación También tiene un apartado Donde aparece una Pokébola Al cual nos envía A ubicaciones Al cual Tenemos más atracción En cuanto a los Pokémones Cuáles son las regiones Mejores También donde podemos Cazar mejores Pokémones ETC Así que ahí les dejo La aplicación Espero les haya gustado Espero les haya encantado También les recuerdo Que los enlaces Se encuentran aquí abajo En la descripción Y también a AnyGo Por patrocinar este video Si ustedes quieren acceder A más funciones De las aplicaciones Como cambiar más seguido Utilizar el joystick Y muchas más Más funciones reales De la aplicación Pueden también adquirir Una membresía O si quieren que yo Sorte alguna Cake A algún usuario Para que ustedes Se lo lleguen Completamente gratis No olviden comentarlo Aquí en la caja De comentarios Y seguirme Dale like Y activar la campanita De notificaciones Y ahora si viene el espacio Para el agradecimiento Muchísimas gracias A toda la gente Que se ha estado Suscribiendo al canal A toda la gente Que nos ha seguido Últimamente Mil pero que mil gracias También muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!